De hoy en cosas que les turbo valen virgen, les voy a contar que mañana me tomo mi foto de graduación, wey, ya terminé la universidad. El chiste es que pues todos se van a ir así que bien perros, y yo no había sido que ponerme. Así que me voy a probar los 30 mil outfits que pensé en mi cabeza, y veamos. Obviamente sigo sin saber qué me voy a poner mañana, pero me metí a los mensajes y andaba leyendo ahí los mensajes bien padrísimos, gracias a los TQM, a todos los que andan de cosas bien padres. Y también encontré mensajes bien intensos, y les voy a poner unos nada más para que entiendan un poquito. Híjole, vamos a discutir esto. Para empezar, todas las historias me las contaba con saca los binecitos, chichplana, o cosas, pues basándose en mi cuerpo y en mi apariencia. Cosa que la verdad es que me vale verga completamente, porque si yo me siento bien con mi cuerpo, me vale verga lo que me digan los demás. Y wey, me parece bien de la... O sea, wey, ¿por qué tiras tanto puto hate? O sea, ¿qué necesidad tienen estas personas de venir y andar diciendo eso? O sea, al final a mí me vale, a mí me vale porque me siento increíblemente segura, me siento muy bien con mi cuerpo, me amo un chingo, pero todo bien en casa. Es que no entiendo respecto a lo que dice, el mensaje que me mandó esta persona. Voy a decir las groserías que se me dé mi puta pinche perra regalada gana. Uno, porque este es mi Instagram y yo sé lo que quiero subir y lo que no quiero subir. Y número dos, wey, sean felices, chingue su madre lo que les digan los demás. Ya, eso es todo lo que tengo que decir en este precioso y maravilloso día. Les voy a hacer mi interpretación de esta parte del mensaje. Porque, wey, leí un mensaje que me pusieron como, wey, eso está cagado y vamos a interpretarlo. Entonces, ahí les da mi interpretación de cómo, cómo lo haré. Chale, tengo bien vergas a pedir chamba. Denme mi chamba, puta madre.